El éxito, la popularidad y la fama que tiene Diego Boneta han salpicado también a toda su familia. Miles de seguidores desean saberlo todo sobre el actor mexicano que dio vida a Luis Miguel. En esa búsqueda apareció Santiago González Boneta, el hermano menor de Diego y con quien no solo mantiene una estrecha relación desde que eran muy pequeños, sino además tienen un profundo parecido que ha dado pie a divertidos momentos. Hubo una ocasión en la Ciudad de México donde Diego y yo estábamos cenando en un restaurante y llega alguien y le pide a Diego que le tome una foto de ella y yo pensando que yo era Diego. Y yo ahí le expliqué y le dije que yo soy el hermano pequeño, pero yo con mucho gusto le tomo la foto a ella y Diego, pero no me creía, se enojó conmigo y al final de todo, bueno, tomé la foto con ella porque no era discusión. La diferencia de edad es de casi ocho años, pero la conexión entre ambos es muy especial. Él me describiría como una persona muy leal y también con un muy buen sentido de lo que es ético. Con un pelo extraordinario, con un pelo guapo que está aquí el señor, con este, yo no, yo aquí. Peínate, brother, peínate. ¿Cómo describiría a Santi? Describiría a Santi como alguien muy chistoso, siempre ha sido alguien muy chistoso, con un magnetismo y una personalidad. O sea, no hay a una persona que yo conozca que le caiga mal a Santiago. Alguien también como con un muy buen temple. O sea, siento que Natalia y yo muchas veces nos volvemos locos con cosas y Santi como que siempre está muy, como muy... Calmado, tranquilo. Calmado, aunque cuando se enoja. Y alguien muy luchón. Gracias, Diego. Me vas a ver mejor de lo que soy, ¿eh? La admiración es mutua en todos los sentidos. Él es la persona más apasionada que conozco. Él se dedica cuando le gusta y realmente tiene una pasión con lo que sea, música, cine. Le da el 100% a todo lo que hace. También es una persona disciplinada en ese sentido. También todo lo que tiene que ver con su trabajo y eso hace unas clases de entrenamiento, de lo que sea. Pero sobre todo es una persona con un corazón enorme. Yo la verdad que mucha suerte de tenerlo como un hermano grande. Un muy buen ejemplo. De tanto empeño y talento ha impregnado las pantallas Diego Moneta que en su edición número 77, el Festival de Cine de Venecia estará entregándole el prestigioso premio Seguzo como mejor actor joven líder internacional. Quédate con Hola TV.